Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la serie de 7 Days to Die. Justo recién comí y todo, llevé la vida a 117 y justo estaba grabando y no salió el sonido, entonces tuve que empezar de vuelta a grabar. Justo había hecho eso, comida, agarré estas latas para llevarme, y esto también, porque voy a ir a la ciudad de Gravestone. Vine acá abajo para ordenarme un poco. Vamos a dejar este coso por acá. Vamos a dejar esto por acá, esto por acá. Hacha de bombero, de hierro. Ah, esta se la robé a alguien. Vamos a romper. Ah, está 420. Bueno, la llevo por las dudas. Tremendo nivel tiene. A ver qué puedo dejar por acá. Bueno, esto no lo voy a llevar, obviamente. Vamos a dejar esto también, esto también. Esto también, porque no voy a poderme despellejar animales. La pala, no sé si llevarla. La verdad, bueno, la llevo, pero cualquier cosa la tiro. Esto lo voy a dejar. Y vamos a ver las balas que tengo. A ver, acá. Bala de 10 milímetros, bala de escopeta. Flechas y revólver. Y acá, nada. Me tendría que hacer, bueno, saeta de hierro ya tengo bastante. No tengo más balas de... Pa, no tengo más balas del Junti Rifle. Me quedaron 19 nada más. Y no puedo hacer más, me parece. A ver si hay casquitos. No, no. Ya no hay más chance. Va a estar muy complicado. Va a estar... Ya te digo que va a estar complicado. My friend. Saeta. Me voy a hacer de estas. Voy a tener que utilizar esto. Ah, cómo se hace una pipe bomb. Voy a hacer eso. Pipe. Bomba casera. Fibra vegetal, pólvora y tubería. Ok. Fibra vegetal, pólvora y tubería que la hago en la forja. Me voy a llevar eso porque ya que no tengo balas, capaz que me puede ser útil tirar esas cosas. Tubería. Vamos a hacer tipo, no sé. 15. Vamos a hacer 15. Vamos a seguir ordenando un poco. Así que me voy a hacer esas 15 pipe bomb. No sé si me podría hacer 15. A ver cuánto. Ocupa 10. Necesitaría hacer algo más de pólvora. Vamos a agarrar los materiales para la pólvora. Vamos a ir haciendo pólvora. Pólvora con tilde. Si no, no lo encuentra. Ahí. Está tremendo eso. Vamos a hacer 245. Ahí se va haciendo. No se va a hacer toda. Pero bueno. Ahí se va haciendo de a uno por lo menos. 180. Y cuando esté en las tuberías las agarro y hago las bombas estas. Así que bueno, ya seguimos. Listo, gente. Voy a hacerme las bombas. Estaba viendo para hacerme esto. Estaba haciendo los hierros forjados y me voy a hacer esto para que me proteja un poco más. Pipe bomb. Salí. Pipe bomb. A ver cuántas puedo hacer por ahora. 15. Está bueno. Genial. Hacemos la 15. Lo que quería cancelar era esto. Y listo. Se está haciendo esto, ¿no? Sí, se está haciendo. A ver cómo va el tema de los lingotes estos. Van 12. Necesito 30. Así que bueno, vamos a esperar a que sea eso. Ok, gente. Ya se... A ver. Sí, ya se hicieron las pipe bomb. Esto lo voy poniendo... ¿Por dónde? Por acá. Vamos a dejar esto acá. Esto acá. Vamos a hacer la espinillera. Que hay que hacerla acá. Es... Espinillera de hierro. Fabricamos. 4 minutos para hacer eso. Bueno, seguimos perdiendo tiempo acá. Pero bueno. Voy a dejar el scrap. Arriba. Voy a... ¿Aidrop? Ah, ni me acordaba del aidrop. Dejamos esto acá. Y bien, mientras se hace eso, entonces voy a buscar el aidrop. En la moto. Vamos a ir rápido. Mierda. Me salió sangrando, pero creo que se cura solo eso. ¿Dónde está el aidrop? Lo dejó por allá. Bueno. Abrimos. Vamos en la moto. A buscar el aidrop. Así ya... Ojalá que vengan cosas interesantes. Allá viene cayendo. Ojalá que vengan... No sé. Botiquines y... Armas ya hechas. Estaría además que venga un sniper ya hecho. Es para allá. ¿Dónde va a caer esto? ¿Acá? ¿Va a caer acá? ¿En medio? ¿En serio? Ah. No me gusta que caiga acá. Por acá siempre hay perros. Me viene cayendo. Ese ruido que soy yo me parece rompiendo las cosas. Listo. Dejamos la moto acá. A ver... ¿Qué tenemos? Bueno. Tenemos parte de francotirador repetidas encima. Esquemas de bota de hierro. Leemos. Que no sé si lo hice eso. Si no me puede servir. Y bueno. Vamos a volver a casa. Y seguimos preparándonos para ir a gravestone. Bueno gente. Ya me hice las espinilleras. Ahora me voy a hacer estas botas. Que aprendí recién. O no sé si ya lo sabía. Pero bueno. Las voy a hacer también. Para tener más protección. Y creo que... Como... A ver. Son las 13.48. Yo creo que voy a dejar pasar este día. Y voy tempranito en el día 23. Así ya... Vamos. Apenas amanezca. Ya salgo para allá. Así que bueno. Voy a cortar hasta que sea el próximo día. Y vamos temprano a gravestone. Porque va a estar difícil. Y bueno. Vamos a tratar de lootear todo lo que podamos allá. Y mientras voy haciendo estas cosas. Así que bueno. Ya seguimos. Ok gente. Ya estoy listo para salir. Hice más flechas. No me olvido de nada. Me voy a poner esto. Me voy a poner esto. Vamos a sacar. A dejar esto acá. El scrap ese lo vamos a dejar por acá. Me llevo madera. Bueno. Toda esta madera no me va a llevar. Me llevo. Bueno. Me llevo un poco más. Porque capaz que me sirve para. Para hacer flechas. Por eso me llevo esto. Por si encuentro plumas por ahí. Acá tengo 200 de esta. Flechas de hierro no voy a llevar. Ahora que me doy cuenta. Porque no tengo arco. Bueno. La llevo por las dudas. Cualquier cosa un arco me lo hago al toque. Por si me llevo a quedar sin flechas. Y llevo todo acá. Bomba casera. Y cosas. Cerveza. 34 de estos. 5 de estos. No tengo medikit. Pero bueno. Y listo. Nos vamos. Nos vamos. A Greystone. Chau casa. Me diste mucho. Te voy a extrañar. Aguantaste bastante. Las oleadas. Ahí está. Ahí está la moto. Acá. Y bueno. Hacia allá. Tengo que ir hacia el suroeste. A ver. Si es por acá. No sé si. Lo que pasa es que hay agua ahí en el medio. Entonces tengo que encontrar un acceso con puente. Voy a ir por el borde mejor. Ahí había rocas para conseguir metal. Allá está el coso ese que les digo. Todo el río ese. Y tengo que conseguir un acceso para cruzar. Entonces creo que tengo que seguir bastante por acá. A ver. ¿Pah? ¿Dónde será? No. En realidad yo lo que hacía. Ah, 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 ah. Yo lo que hacía era cruzar por el puente que estaba cerca de casa. Porque por acá no hay. O sea. Me podría poner a construir un puente. Pero no tengo ganas de construir un puente. Con madera. Allá hay un puente. Ahí que. Cerca de casa. Así que vamos a ir por ahí. Y va a estar. Va a estar dificilísimo esto. Yo seguramente me vaya a morir. Porque van a venir. La vez que fui a Greystone. Vinieron como 6 perros. Así todos seguidos. Venían de a 3. De a 4. Y estuvo muy difícil. Así que no sé. Y si hay policías. De estos zombies policías. Que escupen ácido. También va a estar muy difícil. Y el spawnido de zombies es medio alto. Así que va a haber mucha gente. Para matar. Salí. Ahí está. Vamos por acá. Ahí está marcado en el mapa. Suroeste. Seguimos. Todo esto lo voy filmando. Lo voy grabando. Porque. Mucha gente nunca vio la moto andar. Así que. Ahí van viendo como es. Va bastante rápido esta moto. Tenemos bastante. Gasolina y todo. Por acá ya había pasado. Sí. Acá es lo donde. El capítulo de. De como es. Del excavador de tumbas. Ahí ya había zombies que maté yo. Seguimos por acá. Acá está el. Acá está la parte quemada. Del mapa. Por acá siempre hay perros también. Acá hay una ciudad que nunca vine. Ahí se escuchan zombies. Ahí. Por acá. Mierda. Hay un zombie por ahí. No sé si estoy yendo bien por acá. Creo que sí. A ver. Ya estamos cerca me parece. A ver si. Creo que tengo que cruzar para acá. Salí. Se estanca con todo. Ah. No sé si puedo cruzar por ahí. Me parece que no. Justo hay todo piedras acá. A ver. No. Por ahí no se puede tampoco. Fah. No sé. Yo no vine por esta parte cuando vine a Greystone. No vine por todo por acá. Va. Voy a terminar del otro lado de Greystone en realidad. A ver. Por dónde salgo. Acá estoy llegando. Está. Está. Voy bien me parece. Me parece que voy bien pero creo que voy a entrar por otra parte. Y esto. Una fábrica. Acá ya se pone verde. Me acuerdo que cuando habíamos venido a Greystone estaba todo verde. Asqueroso. Ay Dios. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Voy a prender la luz para encontrar la moto cuando la necesite. Cuando la estacione. ¿Dónde está la ciudad? Acá está. Greystone. Creo que no vine por esta entrada. O sí. Puede ser. No sé. Atentos a los perros. Me dijeron que dispare de arriba de la moto pero no se puede. O sea no aparece el cinturón para elegir ítems desde arriba de la moto. Así que no. Que yo sepa no se puede. Tengo miedo de entrar. La concha de la lora. Estoy re cagado la verdad. Allá hay un... ¿Qué es eso? ¿Un perro o un ciervo? Estoy inadvertido. Ah es un perro. Yo diciendo que es un ciervo. No sé si le pegué. Se enojó el perro me parece. Allá viene. Llevé. Dale cargá rápido hijo de puta. No. A ver si le veo con la crossbow. Allá viene. Muerto. Muerto el primer perro. Qué cagazo. Del día de hoy. Seguimos avanzando. Ahí viene un gordo. Un gordo común. A ver si lo podemos matar. Llevé. Empezó a llover. Pobre gente. Se va a mojar. Salí. Estos cráteres. No sé si los hacen los gordos. Esos que explotan todo. Llevé. ¿Y eso qué es? Sentí un ruido raro. Me caé. Muerto. A ver si hay alguien más. No. No hay nadie cerca. A ver qué tiene este. Porquerías. Por acá no hay nadie. Bueno. Parece que está tranquila la cosa. Más tranquila de lo que esperaba. A ver. ¿Esto qué es? Shotgun. Ah. Puedo encontrar algún arma acá capaz. Puede ser. No tengo equipada el hacha. Vamos a equiparla acá. En realidad esto es metal. Lo tengo que romper con el pico. Ahí. Pa. Hay mucho ruido. Entonces no escucho si vienen zombies. Bueno. Empezamos. Capaz que hay gente acá adentro. O no. Tal vez no. Dale. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah no. Me huí. La puta madre. Me cae todo. Me están chorreando. Ponemos el hacha y vamos a romper estas cajas. Que son interesantes. A ver si hay cerveza acá. Ya que estamos. Hay agua. Y. Nada más. Acá hay una de estas cajas. Que pueden venir cosas buenas. Como un esquema de AK-47. Parte de rifle de caza. Que no sé si es mejor. Ahora me fijo. Y esta también es de rifle de caza. Me voy a fijar ahora mismo. A ver. Ensamblar. 200. Sí. Esta es mejor. Ya me la quedo. Esta la rompemos. No. ¿Qué hago? No. Esto lo tiramos. Bueno. Esto lo tiramos. Y. La otra parte de rifle de caza. 68. Y 91. No. 191. No me sirve. Ya mejoramos un poquito el rifle de caza. Quedó en 200 y algo. Acá hay cerveza y agua. Acá hay otro coso de estos. Parte de AK-47. Este cañón de rifle de caza. Puede ser que me sirva. Sí. Me sirve. Ensamblar. Ahí está. Lo tiramos. Eh. Cerramos. Creo que tengo que cargarle el arma cada vez que. Sí. Cada vez que le cambie alguna pieza. Tengo que cambiarle. Eh. Cargarle de vuelta las balas. A ver acá. A ver acá. A ver acá. En serio. Qué raro. Seguimos avanzando. Esta ya la abrí. A ver por acá. No hay nada. Bueno. En el baño no voy a entrar porque no quiero nada de ese baño. No sé si habrá. Eh. Necesito un espacio más en este inventario. Estaría bueno. No voy a poner esto acá. Rompemos. No sé qué hay acá atrás. Rompemos la tabla. Listo. Y seguimos rompiendo la puerta. Hay más cajas. Está genial. Genial. Pa. Pila de cajas. Abrimos esta. Eh. Esta parte es muy pichi. Cartonera de metralleta. Y. Cartonera de rifle de caza. Es peor que la que tengo. Está. En realidad no sé para qué me llevo ítems. Y no voy a seguir jugando sin el player. Pero bueno. Nunca se sabe. Esto. Cañón de metralleta. Yo sé armar esto. Sí. Sí. Vamos a asamblarle esto. Cerramos. En una de esas me puedo armar un arma. Ah. Y no me traje las balas de 10 milímetros. Fa. Escopeta. Ah. Escopeta. Y tengo pila de balas en casa. La puta madre. Cañón corto. No me sirve. Rompemos esto. Esta ya abri no. Tengo una escopeta. A ver. ¿Cuántas balas tiene? Vamos a reemplazar por el rifle de caza. Tiene 8 balas. Interesante. Capaz que la uso. Por lo menos esas 9 balas. Vamos a romper esta caja. Pa. Buenas partes de rifle de caza. Me parece que me va a servir. Esto capaz que también. Y esto no sé. Vamos a ver. Seguimos armando. No. Esto no me sirve. Porque es para. Eh. Escopeta corta. A ver. El rifle de caza. Esta parte. Es mejor. La ensamblamos. Y. Esta parte. También es mejor. La ensamblamos. Listo. Quedó en 234. Seguimos. A ver si me voy a pedir una caja. No. Se escuchan zombies afuera. Me parece. A ver que hay acá. Esto no me sirve. Esto me serviría. Pero no sé armar revólveres. Nada por acá. Acá hay otra caja. No me va a llevar eso. Vamos a abrir acá. Acá capaz que hay más cajas. Ahí hay un coso de armas. A ver si se rompe rápido esto. 2.300. 2.200. Bueno. Voy a romper esto. Y. Cuando termine. Seguimos. Listo gente. No había nada interesante. Bueno. Esta parte de escopeta. Que capaz que me sirve. Eh. Vamos a. Ensamblar. Ensamblar. A ver. A ver. Si. Me sirve. Tiramos esto. Listo. Cargamos las balas. Allá hay una caja. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Ahí está. Estaría bueno encontrar más balas de escopeta que cada. Porque justo yo tenía como 200. No sé. 100 balas en casa de escopeta. Y no las traje. Porque no sabía que me podía encontrar una escopeta. No me di cuenta. Eh. No hay más cajas acá adentro. Parece ser. Seguimos avanzando. A ver que hay por acá afuera. Ahí hay un. Un puesto de algo. ¿Qué es esto? Ah no. El cartel. ¿Y eso qué fue? ¿Eso fue un perro o no? Ay Dios. Vamos por acá. Eh. Podría marcar. Lo que. He revisado. Pa. No se ve mucho en realidad. Desde el mapa. Voy a ir en orden. Eh. Entré por ahí. Vamos a ir por la derecha. Vamos por acá. Esto no sé si es el mismo local. Si es el mismo local. Creo. A ver. Vamos a corroborar. Si es el mismo local. Así que seguimos. No estoy buscando muchos ítems. Porque ya saben que no creo que siga esta serie. Por eso. Eh. Me salteo cosas. Y agarro lo importante nada más. Eh. Voy a venir ahora por acá. Estoy re cagado en realidad. Qué raro que no haya policías. Capaz que porque no avanzaron muchos días. Entonces no hay. No sé. Acá a veces hay cofres. O sea cajas. De seguridad. Tiradas. Pero no. No estoy viendo que hayan. Hay basura. Ahí creo que hay. Allá hay algo. Una caja de seguridad. Y un bolso. Me parece que hay de aquel lado. Vamos a ir. Cruzamos. Allá está la caja. A ver qué hay en el bolso. Eh. Nada interesante. La caja esta. La rompemos. Dos mil y pico de vida tiene. Bueno. Esto se va a romper más o menos rápido. Y bueno. Vamos a revisar todo lo que podamos de. De esta ciudad. Y. Eh. No sé. No sé si voy a jugar online. Eh. No es una serie que apoye a mucha gente. Por más que a mí el juego me gusta mucho. No sé. Qué voy a hacer. Eh. Tampoco sé si hay un server. Como para jugar una serie. O sea un server que no desaparezca. Esto lo leo. Entonces no sé todavía. Yo. Este video seguramente lo esté subiendo cuando esté de vacaciones. Así que voy a tener unos días para pensar. Qué voy a hacer. Eh. También tengo ganas de volver a jugar Hurdwar. Después puede haber algún otro juego que otro. Y. No sé. Entonces todavía. Ya veremos. Pero. Si vuelve Seven Days to Die. Vuelve online. No sé si solo. O. O acompañado. Pero bueno. Veremos. Igual online ya es otra cosa. Eh. Hay otras. Hay otras personas jugando. Hay bases. Además de los zombies hay. PvP. Y. Puede haber reideos y todo. Es otra cosa jugarlo online. El juego. Eh. Yo lo jugué online. O sea. Sin grabar ni nada. Lo jugué con un amigo. Y. Y. Está buenísimo. La verdad. Eh. Te re colgás jugando online. Pero bueno. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver por acá. Hay otra. No. No hay nada acá. Seguimos revisando. Bueno. Estoy dando la vuelta todo por acá. Allá hay otro. Lugar. Otro comercio. O así parece. No sé. Es un lugar grande. Acá no hay nada interesante. Está todo derrumbado. Capaz que hay alguna caja de esas. Pero no tiene nada interesante. Pero no tiene nada interesante en realidad. Seguimos buscando por acá. Voy a entrar acá. Voy a entrar. Para ver qué es. Eh. Nadie me ha visto. Le dio frío ahora al tipo. Se murió de calor. Y ahora se muere de frío. Allá hay un perro. Lo estoy viendo. No es un zombie. Es una vieja. Ah. ¿Esto qué es? Es un común cine. Nunca había entrado acá. A ver qué hay acá arriba. No hay nada. Buenos asientos. Buen cine. Eh. Listo. No hay nada en el cine. Dale. Bajá. A ver si hay algo por acá. Esto lo voy a tener que romper. Nunca entré a esta parte del mapa. Que hay. Hay casilleros y porquerías. Acá hay más porquerías. Creo. No sé. Vamos a entrar. En realidad se parece al banco. En el banco. Va. El banco está lleno de. De cosas. De ítems buenos. Esto es. No. Esto es una parte que no va a haber nada interesante. Así parece. No va a haber nada interesante por acá. Vamos a salir afuera. En el cine no hay nada interesante. Eh. Ah. Yo no había entrado por acá. La condenaló. Estoy medio perdido porque no. No conozco mucho. Esta ciudad. No sé ni por dónde salir. Por acá. No era. Por acá. No sé. Creo que sí. Tiene que ser por acá. Ay Dios. Tengo un pedo. ¿Dónde está la puta puerta? Bueno. Salgo por acá. Y ya está. No me va a quemar la cabeza. Listo. Salimos. Ponemos la escopeta. Ya salí por otra parte y ya me perdí de por dónde iba. Creo que iba por acá yo. No lo sé. Seguimos avanzando. No hay nadie. Está re vacía la ciudad. Qué raro. Ahí va. Sí. Yo vine por acá. Creo. A ver. No hay nada. Bueno. Voy a seguir buscando a ver si encuentro algo. Bueno. Allá hay un perro atrás de ese auto. Lo acabé de ver. Voy a probar la escopeta con el perro. En toda su cara. Allá está. Está de espalda. Es un idiota. Lleve. 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 Muerto. Me quedan cinco balas. Vamos a dársela a esta. O a este. Mejor dicho. Vení. Despacito. No te tranques con el árbol, amigo. Escuchó un perro. Ahí sí. Ahí viene el perro. Lleve. Paga calentito que vas. Cuando te pegan. Lleve. Y lleve. Ay, no. No. Vienen todos los amigos. La puta madre. Muerto uno. Dale, dale. Corré. Corré, negro. Corré. Creo que viene otro perro. No. Es un zombie. Es un zombie. Son zombies. Listo. Se complicó más afuera que adentro de Grayson, en realidad. Con los perros y eso. Voy a probar estas cosas. Voy a juntar a los zombies y voy a probar una. Ya que estamos como despedida de la serie. Vamos a juntarlos acá. Y tiramos. Ay, me parece que me quedé medio corto. ¿No explota eso? ¿Por qué no explota? Ah, soy idiota. Tendría que prenderla. Lleven. Me había olvidado. Me había olvidado de eso. De que había que prenderla. Las perdí ahora. No sé dónde están. No sé dónde están las que había tirado. No sé. Bueno, la perdí. Perdí dos. Voy a tirar otra. Para romper las bolas. Lleve, amigo. Lleve, medio corta. Ahí. Ahí sí. Lleve, muerto. Muerto, pobre tipo. Las perdí. No pasa nada. Me quedan diez todavía. Vamos a seguir avanzando por acá. Así que bueno, medio tranqui esta ciudad. La verdad. Parecía que iba a ser muy difícil. Aparte, yo pensaba que iba a ser un huevo. O sea, que iba a haber de todo acá. Y ustedes en los comentarios también pensaban lo mismo. Porque me ponían lo mismo que yo pensaba. De que iba a haber zombies policías. Y todo. Que me viniera preparado. Yo pensé exactamente igual. Pero. No hay nadie. Está más vacío que... No sé. Está muy vacío este lugar. Seguimos avanzando por acá. Me queda... Ah, solo me queda una bala de... De la escopeta. Voy a reemplazarla por el hunting rifle. Que tiene más balas. Y bueno, seguimos avanzando. Me parece que no hay nada más que ver, eh. La verdad. Una decepción. Pensé que iba a ser algo mejor. Lo siento mucho. Voy a curar. Ahí está. Y seguimos viendo. A ver si encuentro algo. Voy a seguir dando vueltas. Bueno gente, justo. Justo iba a cortar. Y acá hay un zombie de estos. Que quería mostrárselos. Para la gente que no lo conocía. Apareció un zombie de estos. Policía. Los que ocupen ácido. Si te pega con el ácido ese. Te arruina la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí viene un perro. Ahí viene un perro. Bueno, pedimos acción. Y ahí tenemos. Lleve. Vamos a pegarle con la crossbow. Más fácil. Muerto. Le voy a tirar una de estas. Al gordo. Ahí va. Creo que le pegué. Sí. Creo que le pegué. Ahí va otra. Lleve. Vale. Llevió esa. A ver si mando al perro junto con el policía ahí. Ay no. Me pasé. Me pasé. Lleve. Le pegué. Pa. Explotó. Ahí va la cabeza. Ahí va la cabeza. O lo que sea que tiene ahí. Pa. Tremendo. No. Salí. Salí. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando con la crossbow. No. No. Me la estoy jugando bastante. Muerto. Bien. A ver si. Si el. ¿Cómo es? Si el policía dejó algo. Me voy a curar. A ver si dejó algo. A veces cuando explotan no dejan nada. ¿Eso qué? ¿Ruido algo? Igual no viene nadie. Hay mucho ruido. ¿Dónde está? Desapareció el cuerpo. No. No dejó nada parece. No veo que haya dejado nada. Si no me doy cuenta. Le pido disculpas. Pero no veo nada la verdad. Seguimos avanzando. Bueno parece que. Allá hay zombies. Parece que por acá. Hay. De estos. Zombies policía. Vamos a seguir buscando. A ver. Quiero matar más. Tengo más pipe bombs. Me quedan siete. Vamos a seguir buscando. Zombies policías. Bueno gente. Allá hay un perro. Y allá hay un zombie policía. Genial. Era lo que queríamos. Encontrarnos. Lleve. Al perro. Lleve. Muerto. A los zombies comunes. Los voy a matar con la crossbow. Y al otro zombie grande. Ah. Al zombie. Policía que está allá. Lo voy a matar con la pipe bombs. Seguramente. A ver que no venga nadie por atrás. Mierda. Me está disparando. Muerto. Vamos a matar a este. Ahí cayó. Muerto. Cargamos. Sí. Me pegó cerca esa. Ahí viene el gordo. Guarda. Ah. Ahí me pegó. No me sacó tanto. Yo pensé que me iba a sacar más. Zafamos. Se ve que no me dio de lleno. Ahí va la pipe bomb. Lleve. Le pegó. Ahí va otra. Lleve de vuelta. Ya le agarré la medida más o menos de dónde está. Ahí viene corriendo. Lleve. Se murió. Se murió. Y puede ser que me deje ítems. Porque no explotó. No llegó a explotar. El tipo viene corriendo y te explota al lado. Pero como estaba lejos no le dio el tiempo y murió antes. Vamos a ver si dejó algún ítem. A veces deja escopetas y cosas interesantes. A ver si tengo suerte. Pa. Muchas balas. Muchas balas. Genial. El policía. Allá hay otro perro. Ahí viene otro perro. Mierda. Ahí viene otro más. Otro perro más. Muerto. Bien de bien. ¿Y ese qué es? ¿Es un gordo policía también? No. Es un zombie común. Seguimos buscando bichos que matar. Todavía me quedan cuatro pipeones. Y las quiero gastar en algún zombie más. Así que bueno. Vamos a seguir buscando. Bueno gente. Allá hay otro perro. O así parece. Sí. Es un perro eso. Es un perro. A ver si se la puedo dar. Chéve. Ahí viene. En toda tu cara. ¿A dónde ibas pibe? Detectado. Detectado. Debe ser por aquel. Voy a intentar dársela. Atentos de que no venga otro perro. O algo. Ahí viene otro perro. Que está girando. De forma descontrolada. Ahí viene el perro. A ver si se la puedo dar. En toda la cara. Lleve. Entre medio de los ojos. Lleve a vos también. Todavía tengo 24 balas. Mejor uso la crossbow. Por las dudas. No me quiero quedar sin balas con estos zombies. Ahí cayó. Muerta. Vamos a dársela a este. A este amigo que siempre viene a romper las bolas. Muerto. A ver qué tiene. Una nota. Aceptamos. Salí. 30 años para leer una nota. Tengo que matar zombies policías. Mata policía infectado. Justo que maté a dos o tres. Me pone ahora eso. Yo hubiera cumplido la misión al toque. Mierda. Ay, pensé que venía alguien atrás. Qué cagazo. Qué cagazo. Dale, moriste rápido. Hijo de puta. Muerto. Y. Cayó. Muerto. No hay nadie cerca. Seguimos buscando más zombies o más perros o más policías. Listo, gente. Allá veo un policía. Allá veo un policía. Vamos a intentar cargar esto. Ahí va. Lleve. Creo que le pegué. Espero que sí. Porque me quedan pocas. Y hay un perro también cerca. Ahí viene. Capaz que le pego el perro. No sé. En realidad. Creo que no. Lleve. Salí. Lleve. Vamos a matarlo con esto. Me quedan pocas balas ya. Muerto. El zombie. El zombie. Allá viene. Pa. Miren. Acá me hice un agujero. Yo sabía que hacía agujeros en el piso. Ah, son dos. Voy a poder cumplir la misión. Si los mata los dos. Zombies. Policía. Me queda solo un coso de estos. Vamos a tirársela. Ahí. Lo siento, amigo. Lleve. Me quedé sin pipe bombs. Ahí vienen todos los zombies para acá. Bueno. Se complicó ahora. A ustedes. Los voy a matar con esto. Muerta. Otro level. No sé si te moriste. Si te habías muerto. Mierda. Voy volando un cadáver a la mierda. Con el coso ese que tiran. Ahí vienen los zombies. Policías. La puta madre. La puta madre. Ay, la concha de la lora. Voy a empezar a curar. Mejor. Eh. Tengo que tomar algo. Porque si no me deshidrato. Dale, toma. Y tomate otro. Rápido. Rápido. Ahí está. Listo. Seguimos matando gente. Muerta. Ahí están los policías. Están tirando el coso y los tí. Rompen todo. Los cadáveres y todo. Muerto. Le erraron. Ahí voló a la mierda el zombie. Pobre tipo. Cayó. No, le re. Hay un perro. La puta madre. Un perro. La puta madre. Quedó bugueado por suerte. Ahí viene. Le re. Me están jodiendo. La puta madre. Me intoxicó. Voy a sacar el revólver. Y me voy a dejar de bobadas. No le pedí ni una. Me quedé sin balas. No. Me quedé sin balas. Ya de a poco me voy quedando sin armamento. Sigue vivo. Sigue vivo. Muerto. Y allá vienen los zombies policías que es lo único que me queda matar. A ver si puedo cumplir la misión. Me quedan 20 minutos. Yo creo que si los mato consigo la misión. Lleve. Me quedan pocas balas ya. Qué cagada. Lleve. Ahí viene este gordo. Bastante cerca. Lleve. Muéranse hijos de puta. No le puedo dar. Me parece. Este está hecho mierda. Se comió unas pipe bombs. Se comió balas en la cara. No sé cómo sigue vivo todavía. Y sigue vivo. Quiero matar a uno por lo menos. Antes de que vengan los dos para acá. Uy. Uy uy uy. Lleve. ¿En serio vas a seguir vivo hijo de puta? No. La dio toda. Me sacó bastante. Pero no mucho. Ocho balas. En la cara. Sigue vivo. Ahí viene corriendo. Lleve. A ver si se explota. Ahí se explotó. Está. Uy. Tenía un orlado la concha de la lora. Cinco balas. Salí gordo. No rompas las bolas. Que tengo cosas más importantes que hacer. Salí. Atrás. Hay otro gordo más. Y allá vienen más. Bueno voy a ir directamente a donde está. Ah me perdí. Ahí está el gordo. Voy a matar a este. De una vez. Porque si me pongo a matar a todos los zombies. No termino más. Lleve. Creo que venía corriendo ya. Sí. Ya explotó. Genial. A ver si dejaron algo por acá. Ahí están los cadáveres. De hecho mierda. Bueno no me voy a poder buscar ahí. Porque me van a violar. Y bueno. Ya hicimos la misión. Mata policía infectado. Ah. No. Me muero. Me muero. ¿Por qué no me dio mata policía infectado? Será porque se explotan. Entonces no me cuenta como muerte. Entonces. Eh. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Esto no tiene balas. Esto le quedan. Tres nada más. Muerto. Listo. Eh. A ver. No hay nadie. Vamos a ver dónde está la moto. Yo creo que viene por acá. Así que tiene que estar ahí la moto. Supuestamente. Si ahí está la luz. No. Esa es la luz de la calle. ¿La moto? Ahí está la moto. Bueno. Nada más. Ya busqué por toda la ciudad. Matamos varios zombies policías. Así que me voy a volver a casa. Me voy a dejar de cosas. Me vuelvo para casa. Y terminamos con la serie. Ya seguimos. Listo gente. Llegamos a casa. Voy a estacionar. La moto. A ver. Marcha atrás. Laica voz. Perfecto. Listo. Dejamos. No. Apaga. Dejamos la moto ahí. Cerramos la puerta. Vamos para adentro. Me voy a curar la radiación. Abrí. Curamos. Bueno. Eso ya no lo necesito curar. Eh. Voy para abajo. No veo nada. Ahí está. Cerramos. Vamos a curar la radiación. No sé si ya alcanza la. La miel. Para curar eso. O si no. Voy a tener que. Está perfecto. Ahí está. Y bueno. Listo. Ahí quedó la metralleta a medio armar. Eh. Conseguimos una escopeta y todo. Y bueno. Ahí estaba. Estuvieron los zombies policías. Estrenamos las pipe bomb y todo. Así que bueno. No sé. Voy a dejar la serie por acá. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Eh. Muchas gracias a los que apoyaron. A los que vieron. A los. A todos los que están viendo este video hasta acá. Y que siguieron todos los capítulos. Eh. Muchas gracias. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Si juego online o no. Ya veremos. Y bueno. Nada más. Seguramente sube algún video. En realidad no sé. No sé qué decirles. Porque voy a estar de vacaciones. Mientras subo esto. Así que no sé qué subiré. Ni cuándo. Pero bueno. Van a ver más videos. De un turner y de otros juegos. Así que bueno. Ya seguimos con más. Ya seguimos. No. Bueno. Ya cerramos el video. Así que bueno. Nada más. Espero que les haya gustado. Ya sabés. Si te gustan los videos. Dale like. Si no te has suscrito. Y suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.